Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó en las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo, distraído, se bajó sin mí. Yo seguí, 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 seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con sólo cuatro años enfrenté la soledad. Del bus debí pasar y la calle caminar. Y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar, llorar, llorar. ¿Eres la niña perdida? El chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo, era yo, era yo. Después de seis horas encontré dónde bajar, crucé la calle, di con el lugar. Se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó, me abrazó, me abrazó. Estaba sola frente al mar. Nunca me voy a olvidar. Estaba sola frente al mar. Acapulco era el lugar. Acapulco era el lugar. Acapulco. 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 Cansada de andar, de no poder parar, tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar. El sol volverá y te iluminará, las nubes se irán y todo cambiará. Dime a dónde vas y en qué pensás. Tu vida destruida se ve imposible reparar. Cuanto más vas a aguantar para poder respirar. El frío de la noche ya no lo sientes más. Vá amanecer, vá amanecer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.